¡Suscríbete al canal! 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 Es por esa visibilidad, que esa visibilidad se ve desde muchos lados, pero el saber cuál es la trayectoria de tu equipo, el entender perfectamente en dónde están parados, el que sepan qué es lo que esperan de ellos, el que haya esa transparencia en temas de visibilidad también es bien importante. Y nosotros queremos y creemos que a través de esta herramienta, a través de la transparencia y a través de todo lo que estamos haciendo, podemos tener impactos bien importantes en la rotación, número uno, y número dos, en la productividad. Yo soy fiel creyente de que una persona que es feliz haciendo su trabajo va a dar mucho mejores resultados y va a dar mucho mejores resultados si saben qué esperan de él y si tienen muy claro cuál es su crecimiento, en dónde está parado y bueno, todo lo relacionado a la transparencia, que desafortunadamente en muchas empresas en México no es una práctica muy común. Y normalmente una pyme dice, o sea, vas empezando una startup, dices, no necesito alguien de recursos humanos, yo como fundador, como dueño lo puedo hacer, me dedico unos tantos minutos a hacer la transferencia bancaria, firmar un contrato, que te haga un abogado y ya, se acabó. Pero, ¿por qué una pyme debería necesitar una herramienta como esta si normalmente estas gestiones que evidentemente cuando no se llevan a cabo bien, pues terminan en conciliación y arbitraje, este, uf, cuando quieran hablamos de ese tipo de cosas, pero, pero bueno, si no se, si no se hacen bien desde un inicio, híjole, dan un dolor de cabeza y pueden ser, pues, motivo para que una pyme se venga para abajo. Sí, sin duda, ¿no? Es, 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 es un punto bien interesante. Nosotros, cuando empezamos Worky, hicimos el análisis de en qué punto una empresa empieza a necesitar a alguien en recursos humanos, ¿no? Y generalmente, y el común denominador es que una empresa a partir de los 15, 20 empleados ya le surge la necesidad, ¿no? De repente ya gestionar las vacaciones, el desempeño, la nómina, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces, es más o menos lo que vemos en el mercado. A partir de 15, 20 empleados deberían de buscar formas para poderles ayudar a gestionar su, su, su plantilla. Y, y bueno, creo que las consecuencias de, de, déjate de no hacerlo, de hacerlo, son, son mucho más radicales, ¿no? Creo que el, el tener gente más feliz, el tener menor rotación, el, 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 el hacer un buen onboarding, el tener claros los procesos, el dar ese feeling de, de institucionalidad, le da muchísima a, a, a su gente y habla muy bien de la empresa. Sí, claro. Y evidentemente como para posteriormente, digamos, en certificaciones como Base Place to Work, todos estos certificados que después pueden ayudar a la empresa a venderse mejor, a poder contratar mejor, pues son también muy importantes. Y, y lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que la gente de recursos humanos está en peligro? ¿Es de esas profesiones como, que dicen como los contadores que posiblemente les queden pocos años de vida? Porque, pues hay softwares como estos que tal vez pueden llegar a sustituir el trabajo de una persona. ¿Qué opinas al respecto? Súper interesante también. A ver, creo que lo que pasa en la mayoría de las empresas y en la mayoría de las posiciones de gente que está en recursos humanos, es que enfocan su trabajo generalmente a temas muy operativos. Alina y León, no sé si les ha tocado platicar con un gerente, con un director, con un auxiliar de recursos humanos. El 80% de su tiempo está en actividades que no rinden muchas frutos, ¿no? Y nosotros somos muy empáticos y sabemos que tienen el Excel de las vacaciones, del desempeño, que tienen que llegar todas las quincenas, semanas, a veces días, a la raya. El, el, el poder, no sé, operar la, la, la empresa de una forma sistemática le toma muchísimo tiempo. Entonces, herramientas como nosotros no los sustituyen, los complementan. Y creo que eso es un mensaje que quiero, que quiero dejar muy claro, ¿no? Este, nosotros ayudamos a que ese tiempo que, que los administradores de recursos humanos dedican a tal hacha, literal, a llenar Excel es, lo puedan dedicar a temas mucho, pero mucho más estratégicos, ¿no? ¿No? Contratar bien, ¿no? Sin duda tener un mejor proceso de onboarding, ¿no? Esos primeros 90 días del, de, de, del empleado en la empresa te dicta muchísimo la permanencia, esa experiencia que tiene, esa cultura que se vive. Pues es lo que a fin de cuentas va a dar resultados, ¿no? Y esa productividad que, que todas las empresas buscan, pues a partir de apoyos como Worky, les pueden ayudar muchísimo a, a verdaderamente enfocarse en donde tienen que estar, no a sustituir lo que, lo, 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 lo que tienen. ¿Y cómo desarrollaron Worky? O sea, se sentaron con los de recursos humanos, porque tienen que saber que si ustedes quieren tener éxito en una empresa o una vez que entran, el primer contacto que tienen que hacer es del de recursos humanos. O sea, si quieren que les paguen a tiempo, siempre es el de recursos humanos. Pero bueno. Totalmente. Se sentaron con, a platicar con ellos en qué pasaban más sus horas nalga, en, este, cómo era más fácil, este, cómo se dice, evaluarlos. Hay quienes piensan que las evaluaciones a veces son hasta por exámenes, por comentarios de jefe. Hay otros que son por horas laboradas. Todo, o sea, ¿cómo fue el proceso de diseño para determinar? ¿Ellos necesitan este módulo o este otro? ¿Cómo, cómo fueron ese, haciendo ese proceso? Te voy a intentar platicar de la forma más concisa y rápida posible la historia de cómo empieza Worky, ¿no? Yo, como lo mencionaste, estuve mucho tiempo, primero de Venture Capital en empresas muy grandes, ¿no? Después me paso a Venture Capital, empiezo a invertir en empresas junto con el fondo, con Dila Capital. Y llegamos a un punto en donde teníamos, pues, más de 20, 25 empresas dentro del portafolio. Y nuestro día a día no solamente es filtrar, buscar, analizar oportunidades de innovación, de tecnología, sino ayudarle a nuestro portafolio a que fueran mucho más eficientes, ¿no? A que crezcan, ¿no? A que sean más productivos, ¿no? A asegurarnos que podamos hacer todo en nuestras manos para que estén creciendo. Entonces, pues, yo pasaba mi día con las empresas intentándoles ayudar con temas financieros, ¿no? A levantar capital, a que, no sé, pudieran tener sus estados financieros increíblemente bien hechos. ¿Y sabes cuál era el 90% de mi chamba y de mi tiempo con estas empresas? Recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos. Oye, Charlie, se me está yendo la gente. La rotación está al 50%. La cultura está rota. No podemos contratar desarrolladores. Un montón de cosas que me terminé volviendo consultor de recursos humanos. Literal estaba pasando más del 50% de mi día en temas de recursos humanos. Entonces, yo salgo de Vila con la idea de hacer algo, ¿no? Y me archivé muchísimo el potencial que había de no encontrar herramientas que le pudieran ayudar a nuestras empresas. Entonces, conozco a Maya, mi socia, que Maya es una persona increíble, Maya Dadu. Empezamos como a rascarle y a buscarle. Encontramos un problema enorme, ¿no? Creo que después de entrevistar, justamente como dices, como a 200 administradores de recursos humanos, directores generales, empresas que van desde empresas muy chiquitas a muy grandes y, bueno, increíble, ¿no? O sea, esa talacha de la que hablamos, esa rotación de la que igual te estaba contando, se iba por las nubes, ¿no? Y tienes industrias y tienes sectores con más del 50% de rotación diaria, ¿no? Y más importante, tienes a gente que no está tan feliz haciendo su chamba, ¿no? Y para nosotros ese mensaje fue muy importante. El que alguien que pasa dos terceras partes de su vida en su trabajo, que no es feliz, que no está integrado, que no saben qué espera de él, pues fue un mind blow para mí, ¿no? Entonces empezamos Weki, empezamos Weki diciendo vamos a ayudarle a los administradores, a los tomadores de decisión y a recursos humanos a hacer que su vida sea bastante más fácil y por otra parte a toda la gente que trabaja en esas empresas, pues más feliz, que es un reto increíble y que tiene un impacto bien grande, ¿no? Y yo cada vez que me despierto en la mañana digo hoy en día lo están usando decenas de miles de gentes que ahora ya saben que tienen más transparencia, que son más contentos y que están haciendo mejor su trabajo, ¿no? Entonces empezamos con un primer producto que se mueren de risa. Tenemos un directorio literal en la nube para que guardaran los expedientes, ¿no? De ahí dijimos, oye, pues nos están pidiendo que necesitan que los mismos colaboradores llenen sus datos y suban sus archivos, entonces pues vamos a darle acceso a todos esos usuarios, ¿no? Que son los colaboradores y de ahí, oye, pues queremos que nos pidan vacaciones, ¿no? Y queremos conectarnos con el reloj secador porque queremos que en tiempo real sepan cuándo llegaron tarde, si tienen algún retraso y después, oye, queremos que vean sus residuos de nómina. Entonces poco a poco fuimos haciendo muchos módulos, ¿no? Obviamente. ¿Qué fue antes, Carlos? Era una aplicación por cada una, ¿no? O sea. Ah, Alina, no había, no había. O sea, si tú buscabas algo de reclutamiento en México, no había. Para medir el tiempo, ¿no? Cronos que determinaba como el tiempo que pasaban ahí físicamente. Yo me acuerdo, tengo recuerdos muy bonitos de FreshBooks, en el que ahorita voy a trabajar y le ponías ahí el botón para que en ese momento lo hicieras y si te parabas al baño lo parabas, ¿no? Pero eso antes eran como seis o siete aplicaciones. Sí, y algo increíble, León y Alina, es que la mayoría de esas soluciones hoy en día siguen siendo incosteables para pymes, ¿no? Y están pensadas de cierta forma para empresas muy grandes, ¿no? Empresas de más de mil empleados y tiempos de implementación de meses con un user interface, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y cero centrado en la gente que está detrás. Creo que, y sin hablar mal de esas compañías que lo hacen increíble, la diferencia importante, Weiki, es que es muy amigable, ¿no? Es muy intuitivo y está centrado en la gente, ¿no? Entonces, sin duda, el reto de poder impactar a tanta gente en una industria en donde no había mucha tecnología, pues es y era padrísimo, ¿no? Oye, Carlos, ahora sí que de la plática me surge, pues ahora sí que una pregunta hacia el futuro, ¿no? Porque ahorita de tantas cosas que mencionaste, ahora sí que me doy cuenta de que ya las generaciones más jóvenes ya no venían con esta, antes del COVID, ¿no? O sea, antes de todo esto, ya no venían con un chip de quédate en una empresa a trabajar por siempre, ¿no? Ya estaban como que dudando de la estabilidad laboral en las grandes empresas, entonces ya no estaban en el mindset o en, ahora sí que en las expectativas laborales a futuro de estas generaciones más nuevas y después, pues llega esto en donde muchos de los puestos laborales físicos pues dejan de existir o tiemblan o empiezan a despedir gente, entonces hay una oferta de, ahora sí que de talento, ¿no? Por ahí suelta y hay pocos puestos de trabajo disponibles, entonces se vuelve un caldo de cultivo muy extraño en donde, aparte de todo, las grandes empresas, pues descubrimos que con la inteligencia artificial podemos quitar gente de algunos puestos o, pues ahora sí que latigarlos mejor, ¿no? Como el caso de Amazon en donde te dan minutos para poder ir al baño contados, ¿no? Así dos gotas más y ya te despedí, ¿no? Entonces son cosas muy, pues como muy distópicas, vamos a decirlo así, muy extrañas, y entonces estamos en un mundo nuevo y no sé para dónde va, ¿tienes alguna visión? Si realmente esto va a dejar de ser menos humano, va a ser más sistematizado, estamos enfrentándonos a unas nuevas condiciones laborales tipo Inglaterra de la primera revolución industrial, no sé, ¿por dónde sientes que vamos? ¿Qué cambios más radicales, no? Desde la inteligencia artificial hasta blockchain, ¿no? Sin duda, creo que, o sea, el poder predecir y el darte una suposición y mi punto de vista va a ser completamente diferente a lo que va a pasar, pero yo creo que se van a crear nuevas ofertas laborales, ¿no? Yo no creo que se vayan a reemplazar, ¿no? Yo creo que va a ir muy paulatinamente, ¿no? Y empezando por ciertos sectores, ¿no? Es un hecho que, por ejemplo, la manufactura, la industria, pues tiene muchas áreas de oportunidad y creo que el artificial intelligence y otro tipo de tecnologías les va a ayudar y van a ser mucho más eficiente, que eso se traduzca a un recorte de gente, no lo sé, creo que no estoy en posición para predecirlo o suponerlo, pero creo que se vienen un montón de cosas bien interesantes. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero en Silicon Valley lo más difícil y lo más complicado es buscar gente que entienda y que sepa desarrollar y programar con artificial intelligence, ¿no? Y se va balanceando, ¿no? Yo creo que se vienen muchos cambios y naturalmente se van a balancear. Es una oferta que cambia. Oye, ¿cómo podríamos hacer a nuestras empresas más atractivas, hablando de la felicidad de nuestros empleados, no? Porque, como te decía, pues las nuevas generaciones, pues no todas quieren ser empleados. O sea, hay muchos que ya andan así como que mi motivo de vida es campechanearle con ingresos de aplicaciones o mi propio jefe. ¿Cómo podemos hacer a las pymes más sexys para las nuevas generaciones? Y es algo muy milenial, ¿no? Esos cambios y el no querer estar mucho tiempo en un lugar y querer, no sé, ser nómada, es algo que también ha cambiado bastante radical en estos últimos años. ¿Qué creo yo y qué mensaje les doy a ustedes y a todo nuestro auditorio? Uno, cuiden mucho a su gente, ¿no? Cuiden muchísimo a sus colaboradores, hagan todo lo posible para que ellos estén muy de acuerdo a la misión de la empresa. Porque hoy en día, para poder dar el 100% de ti, te tienes que creer que lo que estás haciendo va a tener un impacto, ¿no? Y va a poder hacer algún tipo de bien. Entonces, el que puedan permear la cultura en toda la empresa con la misión y el que contraten bien y que hagan un buen proceso de onboarding en donde se aseguran que todos saben por qué están ahí, por qué existen, creo que puede hacer un cambio muy radical en la permanencia, ¿no? Y en la retención de la gente y es algo que todos los días nos esmeramos en Weiki para que nuestra gente interna, que los adoramos, sean muy felices y que se queden muchos, muchos, muchos años. Sí, porque además creo que has mencionado hace unos minutos el tema de contratar a gente de tecnología, que es un reto y he escuchado minutos desde que hay exámenes de física no sé qué cuántica para poder contratar a un programador hasta por contactos y el dedazo y el amiguismo. Ya que tienes tu experiencia en ese rubro, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuál tendría que ser el punto medio? ¿Cómo podemos realmente evaluar si se puede comprometer? Y creo que también ahí el Recursos Humanos siempre evalúa la empatía, la humanidad y a veces pues es difícil que los programadores puedan ser empáticos o muy sociales. ¿Cuáles son tus consejos al respecto? Es otro mundo, ¿no? Sin duda alguna y ha sido de los retos más importantes que nos hemos enfrentado desde que construimos Weiki, ¿no? Creo que el ambiente que debes de crear dentro de la empresa, la flexibilidad que le das a esta gente y los retos que tienen, ¿no? Porque nos tenemos que poner en los zapatos de alguien muy bueno en tecnología, un buen desarrollador, alguien que programe muy bien. Esta persona lo que quiere son retos, ¿no? Lo que quieren son retos y lo que quieren es que se sientan identificados con la misión y con la visión de la empresa, ¿no? Entonces, que tengan gente de mucho valor, ¿no? Que los hagan crecer, que los reten con todas las amenidades, la flexibilidad que les puede dar. Por ejemplo, un startup es algo que a nosotros nos ha funcionado mucho, ¿no? Claro, aquí nos preguntan, ¿por qué no aceptan en estos sectores normalmente a personas mayores de 36 años? Eso también a veces es un reto y más para los que ahora somos millennials y que ya dejamos los 35 atrás, ¿no, Carlos? Sí, 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 sí. A ver, creo que, y es una plática interesante para tener con nuestro CTO, con Oscar, pero yo tengo entendido que mucha de la tecnología en la cual estamos basadas es tecnología relativamente nueva, ¿no? Este, temas de Python, de Vue, de GCP, ¿no? Que son tecnologías que probablemente una persona, seguramente de 36 años sí, pero probablemente no de 40, 50 años. Ahora, nosotros tenemos un equipo muy diverso, ¿no? Y te podría decir que sí hay personas, pues, mucho más grandes de 36 años dentro del equipo de tecnología. Entonces, ¿aplica? Claro, depende también y, bueno, creo que, o sea, a lo que voy es que muchas veces en la contratación de manera automática, y te invito a que la próxima semana nos veas porque vamos a tener una entrevista con la directora del documental Coded Bias de Netflix, donde justamente hablan de eso, de que la inteligencia artificial puede descartar por default un cierto año, un cierto sexo, o sea, también ese sesgo, como lo dice el documental, pues, no le permite a mucha gente tener oportunidades simplemente porque en un sentido de hacer el bien, el algoritmo dice, bueno, esta persona podría no estar actualizada, o no podría tener la misma juventud, frescura, coolness, que alguien que está saliendo recién de la universidad. No sé, pero, bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver ese documental. No lo tuve, pero me he topado, lo voy a ver, lo voy a ver. Y me he topado con muchísimos artículos del lado oscuro de la inteligencia artificial y todas las posturas de, no sé, de Elon Musk y de mucha gente en Silicon Valley que verdaderamente cree que puede explotar y que debemos de cierta forma adelantarnos y no dejar que se salga de control, por un lado, y por otra parte, todos los dilemas morales y éticos que trae esta nueva tecnología. Y olvídate del machine learning y de la inteligencia artificial, todas las nuevas monedas digitales, lo bueno que conllevan, pero por otro lado, en la balanza, pues, la parte negativa, ¿no? Entonces, es un tema que nos podríamos echar aquí horas hablando. No, claro, por acá nos dice Raúl León, no dejen que le roben la juventud. Pues también platícanos por qué a ti te la robaron o cómo estuvo la onda. Pero bueno, sí, creo que es un tema también, yo creo que de ética, ¿no? Como tú dices, de la visión y de la visión. ¿Sabes de qué también, Alina? No solamente de ética, y se me ocurre traer a la mesa el caso de Japón, en donde, pues, se quedaron sin pirámide provacional. O sea, realmente lo que pasa es que la gente que tienen, pues, ya es mayor y están trayendo de regreso a la gente que ya se jubiló porque les hacen falta manos, ¿no? Entonces, tal vez también está reflejando que nuestra pirámide poblacional está muy gruesa todavía en la base y por eso es muy fácil pescar más truchas, ¿no? Pero conforme nos hagamos más viejitos todos, pues, quizás estas posiciones de 40 y más, pues, van a ser más amigables, ¿no? Y vienen las pandemias, León, que son un montón. Entonces, hay que tener cuidado. En 18 años ya van a también a buscar trabajo. Claro. Y, pues, Carlos, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene esta aplicación versus otras que ya existen? Y, sobre todo, ¿cómo vas integrando innovaciones, lo que te van pidiendo? Y, sobre todo, por ejemplo, ah, tenemos otra pregunta, perdón. ¿Cómo vas integrando temas como lo que puede ser outsourcing, que ahora ya va a haber diferentes modelos, dependiendo de la especialización que cada uno tenga? ¿Cómo vas a ir creciendo, digamos, conforme al mercado laboral vaya mutando? Sí, a ver, te lo contesto en dos partes, ¿no? Por un lado, ¿cómo vamos creciendo, no? Y cómo vamos adoptando todo lo que se viene. Es increíble, ¿no? Y creo que el problema más padre que puede tener una startup, ¿no? Y una empresa que está en desarrollo es en dónde diriges tus esfuerzos, ¿no? Y creo que hoy en día para nosotros ha sido un reto, ¿no? El decidir vamos a construir esto, pero no vamos a construir esto. Y cómo vamos a pesar en la matriz del producto, todo el impacto que puede tener, ¿no? Este, la monetización, la adquisición de clientes, la retención de clientes. Entonces, este, es algo increíble. ¿Cómo adoptamos todos los cambios que vienen? No solamente de home office, sino todos los cambios, pues, de legislación y de regulación. Pues, muy fácil, ¿no? Nosotros queremos ser la guía, ¿no? Y los mentores y los coaches de las empresas que se están enfrentando a este problema, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro, muy claro, porque lo hemos hecho cientos de veces, pues, cómo puede hacer una empresa una transición, ¿no? De tener un despacho fiscal a de hacer la nómina, a que nosotros le podamos ayudar y que literalmente pueda seguir operando, ¿no? Este, y bueno, se me olvidaba una parte bien importante, que es cómo nos diferenciamos, ¿no? De cierta forma que tiene Worky y que no tienen los demás. Uno, creo que lo amigable que es y lo accesible que es en todos los sentidos. Accesible porque es para empresas chicas, ¿no? Y el precio y los tiempos de implementación son increíblemente ágiles, ¿no? Ya vimos que son 79 pesos, ¿sí, verdad? Por empleado. Sí, a partir de 79 pesos. Exactamente. Sensuales, ¿verdad? Sí, hay mucha diferencia entre una empresa que elija reclutamiento, evaluaciones, nómina, vacaciones, incidencias. Entonces, somos muy flexibles, ¿no? En ese sentido, ¿va? Y creo que la diferencia más importante fuera de que somos muy amigables, intuitivos y accesibles, es que estamos centrados en la gente, ¿no? Y nuestro pilar y nuestra razón de existir es que la gente y los colaboradores y toda esta máquina tan importante que son los colaboradores de Pymes estén contentos, ¿no? Y es nuestra visión y queremos verdaderamente hacer un impacto bien fuerte en ese sentido. Carlos, me gustaría hacerte una serie de preguntas rápidas, muy concretas, para abarcar como algunos mitos o temas sobre contratación. Y, bueno, por ejemplo, la primera sería, ¿debemos de poner la gente que está buscando trabajo, fotografía, sí o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es decisión personal. La verdad es que mi inclinación es a que no. Yo creo que una empresa debe de tomar la decisión en base a la experiencia y al fit que tiene esa persona, no tanto a cómo se ve, ¿no? Entonces, de forma rápida, yo creo que no debe de poner fotografía. Ok. ¿La mejor plataforma para contratar es? Worky. Ok. Ah, ¿también puedes poner los trabajos ahí? Sí, sí, sí. Nosotros le ayudamos a las empresas a crear sus vacantes y a poder postear esas vacantes en diferentes bolsas, redes sociales, ¿no? Y lo que es increíble es que toda la talacha de poder recibir el correo, pasarlo en Excel, nosotros lo hacemos automáticamente. Entonces, un postulante que quiera, un candidato que quiera postularse a una vacante de, no sé, de desarrollo, deja sus datos, contesta un par de preguntas, sube su currículum y ya le aparece en la primera columna del proceso de contratación de esa vacante dentro de Worky. Entonces, es algo muy sencillo y de mucho valor. Súper bien, ok. ¿Y cover letter sí o no en México? Híjoles, yo soy de la idea que entre más interés muestres, sin duda mejor. Pero, a ver, luego hay startups que quieren contratar, que tienen un hola mundo así de hola, somos culano, y no hay ni visión, ni misión, no tienen nada en redes. ¿Cómo vas a empaparte de la cultura si ellos también no lo ponen en redes? Es que lo tienen que poner a ambas partes, ¿no? Cuando tú vas a contratar a alguien, tú lo que quieres es que esa persona sepa quién eres y sepa qué quieres hacer. Entonces, en toda descripción y cualquier oferta laboral, lo primero que tienes que decir es, Worky es una empresa que busca revolucionar cómo las empresas gestionan su talento y cómo la gente es mucho más feliz en su trabajo. Eso debe ser lo más importante desde la oferta. Ahora, hablando, sí, 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 hablando del otro lado, ¿no? Y quizás lo puede tomar nuestra audiencia como un consejo, el que ellos muestren ese interés mandando alguna carta de interés y verdaderamente caminando esa milla extra, pues creo que habla mucho del interés, habla mucho de la pasión, habla mucho de las ganas y habla mucho de la persona, ¿no? Entonces, sería mi consejo slash respuesta. ¿Sugieres stalkear un poco a la empresa y al reclutador antes de mandar cosas o mandarlo de manera personal? ¿Algún tip así que digas para que no te vayas con todo el bulk de currículum? Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Ese estoqueo, como le llamas tú, es importantísimo, ¿no? Uno, porque tienes que alinear lo que tú quieres a lo que es esa empresa y a lo que te ofrece, ¿no? Y por otra parte, si hay ese interés genuino, el que lo muestres en la entrevista y el que digas, oye, yo vi que tienes este cliente, pude investigar que tus planes de expansión, sé que esta persona está trabajando ahí. Te habla muchísimo, muchísimo, muchísimo de la persona. Pero luego te dicen que estás sobrecalificado, Carlos, entonces, no entiendo. ¿Sobrecalificado? Sí, yo ya te voy a mandar todos mis... Yo ya vim de her demasiado, por eso puse mi empresa, porque la verdad es que no podía yo con eso, pero es más común de lo que yo creía. Y ya hasta un amigo hizo un Tumblr con varias personas de las respuestas automáticas que son también muy desafortunadas, Carlos. Hay que hacer algo en ese sentido, en el decir, gracias, ya contratamos, pero, hijo, ahí falta mucho humanismo también. Es que eso es una chamba de la empresa, ¿no? Y ahí creo que a veces pecamos, y me incluyo en no ser lo suficientemente transparente, ¿no? Algo que me ayudó muchísimo a mí personalmente en mi carrera es que siempre pedía feedback, ¿no? Y que cuando yo quería mi chamba en el banco o en el fondo o en la empresa de marketing, cuando me decían que no, era, oye, está perfecto, pero te voy a marcar a que me digas que hice mal, a que me expliques qué puedo hacer mejor porque, pues, verdaderamente me interesa. Entonces, esa retroalimentación que le dan las empresas a los candidatos, o sea, se lo van a agradecer toda la vida, ¿no? Y un candidato que se vaya con buen sabor de boca de esa empresa, pues, es alguien que va a hablar bien de ti, ¿no? Y quieres que hable bien de ti. Antes era como traducida, cuando tú te presentabas y entregabas el currículum tal vez en persona y decían, oye, este señor tiene mucho interés de venir acá o se viene, lo imprime, lo engargola, lo que quieras. Pero hoy, pues, sí, evidentemente, la competencia es muchísimo mayor, ¿no? Sin duda. Y esos detalles, digamos, de manera virtual, pues, nos pueden poner en algún tipo de ventaja, ¿no? Sin duda. Sin duda, sin duda. Y no sé si tengamos acá más preguntas de la audiencia, todo lo que quisieron saber sobre recursos humanos. Y, no, pues, es que la verdad sí es una, es un reto bastante grande y sobre todo, pues, no sé ahora también qué comentarios tengas sobre las entrevistas laborales vía Zoom, sobre, pues, qué tanto dice lo que tienes acá atrás, este, o sea, cómo prepararse tal vez para una entrevista de contratación de ambos lados. ¿Eso crees que eventualmente vaya a cambiar conforme vaya avanzando la pandemia? Yo creo que va a ser cada vez más común, sin duda. Y, a ver, hay muchos temas que son muy diferentes en una entrevista virtual a una física, ¿no? Este, por ejemplo, la puntualidad es algo que es mucho más palpable cuando te dicen tienes que estar a las 5 y no tienes que pasar por la seguridad y no tienes que dejar tu IFE y no tienes que subir 45 pisos, ya sabes. Entonces, pues, que estén en tiempos, que se vean bien, que hagan lo posible por tener un buen internet, ¿no? Creo que son tips muy chiquitos, pero que hacen la diferencia, ¿no? Que no se vaya a la luz, por favor. Sí, sí, sí. Y verdaderamente creo que, pues, cada vez va a haber más este tipo de entrevistas, ¿no? Este, pues, que es bueno para todos, ¿no? Sin duda. Claro, pues, sí, pues, sin duda creo que es algo que, es algo que además a la gente en LinkedIn, estas entrevistas las compartimos en LinkedIn y siempre son un hit, o sea, siempre nos piden hablar mucho de recursos humanos y, pues, bueno, qué padre que hoy podamos hablar sobre esta aplicación, sobre estos consejos que son oro puro para nosotros y que también del otro lado ellos, pues, busquen ser empáticos, busquen acercarse de una manera más humana para quienes están buscando trabajo, para quienes lo necesitan y que, pues, evidentemente esto va a ir evolucionando para que, pues, tenga el trabajo correcto para la persona correcta. Creo que ese es el match ideal para cada una de las vacantes. Lo acabas de decir, es cuestión de match, ¿no? Y de fit. Y si no estás convencido tú de entrar a esta empresa, no pierdas el tiempo. Busca algo que verdaderamente te apasione. Busca algo que vaya de acuerdo a lo que quieres, a tu carrera, a tu desarrollo. Entonces, échale muchas ganas en saber qué quieres y en buscar algo que vaya muy alineado con lo que quieres en tu futuro. ¿Sabes qué pasó, Carlos? Creo que también durante la pandemia es que, por ejemplo, yo puedo tener muy, puedo estar muy segura en que yo hago muy buenos contenidos, pero de repente, ¿sabes qué? Ya se fue el de relaciones públicas, ahora tú también hazme RP. Ahora sabes que ya se fue el diseñador y ahora tienes que hacer la chamba del diseñador, del RP y el de contenido. O sea, de repente esa misión con la que se contrata una persona. Filosofía tipo Jenga. Claro, de repente se esfuma porque ya haces tres o cuatro labores que no eran propiamente de ti y la gente, todo el mundo nos dice, tienes que aprender a decir que no, pero pues si dices que no, ya no tienes trabajo, ¿no? Entonces eso también a veces es un factor para que la gente se vaya. Sin duda, sin duda. Ahí creo que, o sea, mi comentario va más hacia la empresa, ¿no? De entender muy claro los roles, ¿no? La descripción de puesto y el preguntarle, ¿no? A la gente, pues para que puedan ser lo asertivos suficientes como para decir, oye, es algo que me interesa, es algo que me va a dar valor a mí, es algo que va a tener alguna repercusión o algún impacto en mi futuro. Entonces, este, creo que es inevitable que pase y como colaborador, creo que se vale decir que no. Sin duda. Y en cuestión, por ejemplo, ahora de outsourcing, ¿tú crees que esto vaya a beneficiar de alguna manera a los trabajadores independientes, o sea, que haya un poco más de orden, por así decirlo? O a fin de cuentas se encontrará alguna manera de justificarlos por especialidad, pues para, ya sabes, ¿no? Evitar la paga de impuestos, tenerlos en el IMSS con el mínimo. O sea, todas estas prácticas que yo entiendo que pueden ser salvadoras en algún momento de una pyme que apenas va empezando, sí lo pueden entender, porque pues hay que pagar este IMSS, todo esto y puede ser muy pesado para una pyme, pero ¿en qué punto tal vez de equilibrio tú consideras que tal vez ya se le puede dar todas estas prestaciones a los empleados o mejor contrata menos y darle a todos lo que es? ¿Cómo crees que se deba de hacer ese manejo correcto pensando en el contexto en el que nos encontramos con la ley de outsourcing? Sí, creo que hay que ver todos los cambios con una lupa positiva, ¿no? Y ese cambio positivo para los contribuidores, para los colaboradores, creo que es positiva en el sentido en el que pues van a estar dados de alta en el IMSS conforme a su salario real, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que sus finiquitos, que sus aportaciones a las Afores van a ser las correctas y esto tiene pues impactos pues increíbles en la salud financiera, ¿no? Y en el retiro y en la vida pues de todos los días de millones y millones de mexicanos. Y por otro lado, pues para las empresas las entendemos, ¿no? Y sabemos que la transición y que los costos relacionados a este nuevo normal no son fáciles. Y aquí es donde entra Weki, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros les podemos ayudar muchísimo en poderles apoyar a que esta transición sea pues lo más fácil, ¿no? Y de mayor valor para su gente. ¿Se puede hacer esto y tener un buen margen? O sea, bueno, no tanto buen margen, pero más bien un margen sano de ganancias para poder seguir adelante, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay muchas industrias y hay muchos sectores que tienen márgenes muy diferentes y que tienen flujos a veces más apretados que otros. Entonces, creo que va a haber ciertos impactos a esas empresas que tienen estos márgenes más chicos. pero sin duda se puede, ¿no? Sin duda se puede y hay formas para que las cargas impositivas no sean tan tan excesivas, ¿no? Entonces, regreso a mi punto. Ahí tenemos un equipo increíble de asesores, ¿no? Que les pueden ayudar y guiar en esta transición que va a ser de gran valor para todas estas empresas que buscan normalizarse. Pues ya lo escucharon pues traten de asesorarse acérquense a Worky tu página es worky.mx worky.mx y ¿dónde pueden saber más de ti, Carlos? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? Mira, lo más fácil es en mi mail en mi correo es carlos arroba worky como trabajo en inglés ya lo dijiste tú y en redes sociales la verdad es que no soy tan activo en LinkedIn me encuentran como Carlos Marina y en Instagram como cmarinagea que aunque no lo crean sí les contesto bastante entonces ahí estamos al pendiente y a la orden. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por estos grandes consejos y pues nada más querido León ¿tú tienes algún otro comentario? No, nada más agradecer a Carlos que nos haya comentado sobre sobre ahora sí que su trayectoria y sus aportaciones a este mundo laboral. Y mándenos sus preguntas casos casos malos casos buenos para que Carlos pueda venir una segunda vez y podamos platicar todo eso y que de alguna manera pues tanto él como sus asesores pues nos puedan un poco aclarar esos temas porque en tecnología somos muy buenos para emprender para hacer comunidades como ya lo vimos con la entrevista anterior pero sí nos faltan a veces esas soft skills el tratar de tener como esas cuestiones organizadas ante nivel hacienda ante nivel gobierno ante nivel nómina para que pues todo eso aprovechando todo el boom que tuvo la tecnología pues puede estar todavía mejor así que Carlos muchísimas gracias nuevamente. no hombre gracias a ustedes un placer total platicar platicar con ustedes me la pasé muy bien ay qué bueno Carlos muchísimas gracias cuídate mucho a ustedes hasta luego bye bye recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales